Segundo, segundo bloque de Superfútbol por el 14. Bueno, había quedado pendiente lo que dijimos en las redes sociales, muchachos. ¿Cómo lo estaban pasando? ¿Bien? Bien, muy bien. Venimos bien, venimos como con mucha pila hoy. ¿Viste lo que decían que el ruso Rodríguez no había salido en los centros? ¿Qué opinás? ¿En cuál? ¿En el primero? En el segundo. ¿Quién dijo eso? En la transmisión decían. ¿En el último gol? ¿En el gol de Silva? Sí. ¿O en el segundo gol? ¿Puedo contestar lo mismo que contestó? A usted le va a gustar, y lo debe recordar la nota. Contestó salvando la diferencia, ¿no? Salvando entre lo que es Diego Armando Maradona, que ahora está dirigiendo Gimnasia La Plata, lo que significó para el fútbol lo que soy yo, y lo que fue el pato filiol y lo que es el ruso Rodríguez. Con todo el respeto que se merece el ruso Rodríguez, pero para mí el pato filiol fue uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Cuando le dijeron que el pato no salía en los centros. Maradona, con su verborraje clásica, dijo, ¿para qué va a salir mangas de si él ataja todo debajo? Para mí me parece lo mismo, el ruso tiene un reflejo bárbaro. Sí, sí, uno de los que se salva en este mal momento es el centro de Córdoba. Sí, sí, para mí también. Para mí sí. Bueno, a ver, ¿qué opina la gente? ¿Qué debe cambiar central Córdoba para revertir este mal momento? Por otro lado, Nano Cáceres dice, los centrales deben cambiar, son muy desatentos y por ahí cometen faltas infantiles y los laterales deben estar más atentos a la hora de marcar cuando vienen centros cruzados. Bueno, Leo, Nano Cáceres fue con la defensa. Sí, y bueno, lo que estuvimos hablando, no derramos tampoco. A ver qué dice Hugo Daniel Ledesma, la verdad que ningún equipo nos pasó por encima, por lo que tiene razón. Es verdad. En todos tuvimos momentos muy buenos, solo que no supimos o no pudimos plasmarlo en el marcador. Perfecto. Fallamos mucho en la definición, creo que debería probar con otro en la defensa en lugar de Correa y darle lugar una chance a Romerito a la par del Quilibre. Sí, ha vuelto ya Romero de su lesión y en cualquier momento va a tener su chance, me parece. Y ahora tiene que estar todo bien para las chances. Hugo Albert dice, no se trajo jugadores para marcar la diferencia, la mayoría son clase B. Bueno, yo te voy a decir cómo es por ahí. El jugador de fútbol, y más en esta categoría, primero está Buenos Aires, ¿sí? Vamos a ser sinceros. Primero está Buenos Aires, después está Santa Fe, está Córdoba, está Mendoza, ¿sí? Y después, lamentablemente, estamos nosotros. Sí, de verdad. Se dio unos cuantitos más. Sí, siga, siga, siga. Martín Maldonado dice, debería cambiar los centrales de defensa, la mayoría coincide en la parte defensiva, y adelante cuando se recupere Miraco tiene que jugar. Eso dice Martín Maldonado. Sergio Lomo dice, el técnico debe cambiar, que hasta el momento ha sido el único, pero que hay que respetar, por supuesto, también el comentario de Incha. ¿Quién ama, por supuesto? Y dice Lucas Eli Villavicencio, para mí son los centrales, aparte de visitantes, no hay que jugar de igual a igual, teniendo defensores lentos. Otro sí genera central, pero genera muy lentos los ataques, que no como otros equipos de primera, con tres toques que están en el área. También, la pelota parada, como debe cambiar y mejorar, ya varios goles nos han hecho. Bueno, eso lo hemos hablado nosotros. A ver, creo que la gente no está, no vemos algo muy diferente a lo que ve la gente. No está desatinada en la parte defensiva y la falta de contundencia. Así es. Y las pelotas paradas las hemos hablado también. Está un llamado en algún momento que Matías Pato tenga una chance de jugar. Sí, eso sí, a mí me gustaría también. Tenemos placa de próxima fecha, director. Si la ponemos, de Superliga, por supuesto, ya entramos con Mitre. Se va a venir el análisis de la Primera Nacional. Ahí viene la placa. Central Córdoba va a jugar con Godoy Cruz, Antonio Toca. El lunes. El lunes. Perfecto. Ahí está. Ahí está la placa. Patronato Lanús, Arsenal Estudiante, partido que te debe mirar Central Córdoba. Boca-Newell. Bueno, Newell que pasa a ser un rival directo y juega contra Boca, que viene muy bien. Sí, pero no va a jugar con los titulares, Boca. No, ya no creo. Sí, pero a mí igual me parece que Boca tiene 12 puntos. Sí, sí, bueno. Huracán Atlético Tucumán, Rosario Central Racing, partido también para mirar. ¿Y este? Colón Argentino-Jubert. Un partido de 200 puntos. Aldocibi Unión. Otro partido. Otro. Gimnasia-River. Gimnasia que está perdiendo ahora, contra ayeres. Y River que también va a ir con suplente, pero bueno, decir a River y Boca que van con suplente, me digo. Banfield-San Lorenzo. Vélez-Defensa y Justicia. Independiente-Talleres. Qué lindo partido. Talleres que está ganando. Qué lindo partido ese. Central-Córdoba-Godoy-Cruz-Antonio-Tomba. El lunes. Yo creo que ese es un partido clave para Central-Córdoba. Sí, para mí también. Sí, es un partido, aunque falta un montón, pero esos son partidos bisagra. Está bueno para recuperar lesionados también, porque bueno, Miraco decíamos en la semana, le habíamos dicho que estaba lesionado, que no sé si llega para el próximo partido, y Joao Rodríguez que también se lesionó, así que bueno. Bien. Promedios, lo que nos interesa. Promiedos. Promiedos. Ay, qué duro que está esto, ¿eh? Bueno, Central, reiteramos esto, Central gana dos partidos y sale de esas horas. El tema es ese, hay que ganar. Hay que ganar, claro. Hay que hacer gol. Gimnasia, muy complicado, que está perdiendo. Rosario Central, muy cerquita. Mirá, Patronato y Aldo Sibes tienen un punto diferente. Sí. Uno, uno, ocho, seis, uno. Una milésima, aquí es punto. Claro, ni siquiera un punto, una milésima. Banfield, Colón, epa. No, sí, Colón está muy complicado. Dos puntos del descenso está Colón. Newells, estudiante Lanús, argentino también está ahí, y Atlético de Tucumán, que viene en caída libre. Sí, y bueno, ahí nomás está Unión también, que viene en caída libre. Usted quiere que... No, no, no. El deseo de... Es verdad, pues están ahí, está... Están todos muy complicados. Ahí se van a ir, tres al descenso, y hay equipos importantísimos, Newells, Central, Gimnasia, complicado va a estar. Bien, creo que más adelante vamos a empezar a arriesgar para nosotros quién se va. No sé si le gusta al director, a la gente, para comenzar a arriesgar. Está duro el tema. Ah, hay que hacer el pro de Quijo Marce García también. Decí que no estamos en el 2011, porque si no, yo no arriesgaba ni loco. Bueno, Cacho, es momento de hablar de un equipo que viene levantada. Mitre ganó un partidazo acá y ahora sacó un puntazo. Cruzamos de vereda y así como Central Coro ha perdido tres partidos, del otro lado, que tenía la situación diferente justamente al ferroviario, hablamos de Mitre que se jugaba un gran partido en condición de visitante frente a una de las sorpresas, estudiante de Villarramal, de Río Cuarto. El equipo cordobés que tuvo más chances que el Auburn Negro en la primera mitad con la aparición y ahí se está notando ya la jerarquía de Luis Ojeda, el arquero campeón con Argentinos Juniors en primera división, que ha demostrado seguridad bajo los tres palos. Mitre tuvo algunas chances aisladas y que había tenido algunos cambios, recordando que en la semana habíamos destacado, fuimos los primeros que dijimos que se venía una grave lesión del jugador de Mitre. De Scolari. De Scolari. De Scolari. Que sufrió la lesión de los ligamentos cruzados en la pierna derecha, en la rodilla derecha. Ocho. Que al operar lamentablemente fácil, seis meses Germán como mínimo. Sí, sí, un poco más. Ah, ocho meses para que agarre confianza. Saludo a Scolari, ¿no? A Scolari, sí, porque se había ganado la titularidad. Sorprendió Gómez, decíamos, con algunos cambios. Blanco se había ganado la titularidad. Esta es la jugada clave de Mitre. Sí, qué cerca. La había pasado el arquero Peralta y de la línea sacaron para evitar el tanto de la Uri Negro, que terminó jugando con once y con nueve estudiantes de Río Cuarto, decíamos, por expulsiones en el conjunto local. Se fue un conocido como Víctor Beraldi, que vio la tarjeta, la doble amarilla. Y también se fue expulsado Alejandro Cabrera, que fue muy fuerte sobre Ceballos. Y un punto que sirve, ahí está la jugada que decíamos. No, pero está bien echado, está bien expulsado. Sí, sí, por lo brusco la entrada y expulsado. Y creo que fue roja directa, ¿eh? Sí, 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 fue roja directa. Roja directa, fue directa también. Mirá. Está de Beraldi. Ah, bien, bien expulsado. Pero acá corta la jugada el árbitro, mirá. Qué bocha, ¿verdad? Porque te corta la jugada para retrotraer y sacarle amarísimo. Muy enojados estudiantes con el arbitraje de Arasa, por lo que vemos en el compacto y las jugadas. ¿Sabés quién es Arasa? ¿El árbitro? Lo ubica. Fue el que le salvó la vida a un jugador de fútbol que había tenido un problema y le hizo los primeros auxilios. Muy importante eso. Bueno, buen punto para salir del fondo de la tabla porque el triunfo de Ferro sobre Chicago ha escalado el conjunto de Caballito, que era el que estaba con Mitre en la última posición, recordando que en la zona, en cada uno de cada zona, los últimos son los que van a perder la categoría. Y en esta ocasión Mitre, que haya salido un poco, y pensando en el próximo partido que se viene frente a Esportivo Barracas en condición de local, Barracas creo que juega mañana su partido. Sí, Barracas siempre juega mañana. Está jugando ahora Platense. Sí, gana Platense. Gana Platense a Belgrano. A Belgrano le da una sorpresa. La sorpresa ni hablar ya no es sorpresa. Barracas empieza y juega el miércoles. No, Barracas juega mañana con Tigre. 21 y 10 es televisado. Bien, perfecto. Claro, cambia la agenda también porque estamos jugando Copa Argentina. Santa Marina está perdiendo de local con Defensor de Belgrano. Con Defensor de Belgrano. Y Sarmiento de Funín está ganando 2 a 1 a Brando de Robe en este momento. Sí, así que es un buen empate pensando en el próximo partido frente a Esportivo Barracas. Se habla ya de que el horario se va a confirmar durante la semana, pero sería el domingo a las 20 horas. Barracas juega el miércoles 15-30 con Abropecuario. Sí. Mañana juega Instituto con Tigre. Ah, Instituto Tigre. Sí, perdón. Lo que decíamos, el partido frente a Barracas, que es un lindo horario a las 20 horas el próximo domingo. Bueno, nada más que se ha hablado que se podía cambiar porque Barracas juega el miércoles. Claro, sí también. Pero ahí hay distancia, no sé si... Bien, tenemos tabla de posiciones, director. ¿Cómo me gusta decirle así, director? Sí, director. Él le encanta. El equipo de Germán, estudiante de Cacero. ¿Se acuerdan, no? Sí, yo lo dije, ¿no? Es un pleno tuyo, Jorge. Es un pleno, ¿no? Atlanta viene muy bien. El bohemio con 13. Estudiante de Río Cuarto, 13. Morón e Independiente, 9. Delgrano, 8. Platense, 7. Agropecuario, 7. Lo que están arriba son los equipos que ya están armados. Vos fijate. Todos los equipos que están armados. San Martín y San Juan, 7. Brown de Puerto Madryn, 6. Barracas, 5. Alvarado, 5. Mitre, 5. Templo y 5. Cierran Chicago y Ferro con 4. Por eso, el próximo domingo, si Mitre llega a ganar, va a ser muy importante porque va a mirar la tabla de otra manera. Llegar a 8 puntos escala bastante por un lote donde estaban el resto. Bien, mencionó el próximo domingo. Tenemos próximas fechas. ¿Sí? Ahí está. Alvarado, Atlanta. Chicago, estudiante de Río Cuarto. Sí. Ah, no, no. Sigue, sigue. Bien. Brown, Ferro. San Martín de San Juan, Temperley. Belgrano, Independiente, Rivadera, Mendoza. Y le ganó un partidazo a Alvarado. Sí. 3 a 2. No levanta el gron de Puerto Madryn, eh. Estudiante de Buenos Aires, Platense. Lindo partido. Sí. Mitre, Barraca, Central. Partidazo. Agropecuario, el gallito de Morón. El gallito que le ganaba a San Martín de San Juan le empató. Muy bien. Eh, Mitre, escuchá, Cachito, me quiero ir a ver a Mitre. ¿Sí? Sí. Bueno, el lindito es el próximo domingo. ¿Va el domingo? Sí. Voy a ir el domingo. Ahí vamos a estar entonces. Sí, hacemos una buena previa. Ocho, ocho de la noche. Veinte, se va a confirmar el miércoles, pero hasta ahora es la veinte. Sí, veinte horas, veinte horas. Y el güemes también juega el domingo. ¿Va a jugar el domingo? Sí, así es lo que están diciendo. Bueno, nos juntamos el domingo temprano entonces. Oh, hacemos una previa y tercer tiempo. ¿Me invitan a mí, no? Un buen chiquito. No, estamos hablando con Cacho. Está bien, listo, gracias. Ahora, ¿sabés qué? Ahora ustedes no van a participar si tienen problema en su techo. ¿Tenés problema de humedad? Para revestir tu techo, mirá ahí abajo. Corralón, el amigo. Hoy se va un voucher por 3.500 pesos. Dejá de preocuparte con problema de humedad en el techo, con todo. Hoy te lo llevas. Participá en la publicación del Facebook de Teleimagen Codificada. Tres últimos del DNI. Nombre y apellido completo. Y además de esto, tenés la camiseta de Güemes. ¿Recordá eso también? Te invito a que sigas con nosotros. Se viene el bloque de Güemes, que tuvo un gran partido, que trajo tres puntos bárbaros. De Villa Ramallo. Y además, después, tenemos la gran nota y idea del señor Cacho Ortiz. Que acá apostamos en vivo quién iba a ganar. Si va a ganar Lucas, Serafine y Mitre, Leor, Gañaraz de Central Córdoba. Sorpresa y Perlitas. Seguí con nosotros. Que hay más Superfútbol. Superfútbol por el 14.